¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a la última entrega de la historia del jiu-jitsu brasileño en el canal de youtube de BJJ Canarias. En esta ocasión vamos a hablar de Renzo Gracie, considerado por muchos el más simpático y el más carismático de los miembros de la familia Gracie. Renzo es hijo de Robson Gracie y nieto de Carlos Gracie. Empezó entrenando con su padre desde muy joven y ya desde entonces se veía el potencial que iba a tener el chico. Sus principales influencias fueron su padre Helio Gracie y su tío Carlos Gracie Jr. También tenía una gran admiración por Rolls ya no sólo como artista marcial sino como persona. Renzo creció en río de janeiro y durante su adolescencia estaba metido siempre en peleas callejeras. Durante su juventud se le llegó a conocer como el terror de quebra mar ya que durante su adolescencia se muda a una zona en concreto de barra de la tijuca que se llama quebra mar ya que hay unas rocas que separan el agua que iba al lago. Esta zona era muy frecuentada por surfistas pero también había mucha delincuencia y muchos traficantes de drogas trabajaban en esa área. Renzo junto con otros surfistas fueron a por estos delincuentes y finalmente hicieron que quebra mar fuera una zona segura tanto para los surfistas como para familiares que quisieran pasar ahí su tiempo de ocio. Renzo siempre estaba estudiando y aprendiendo cosas nuevas y tenía un gran deseo por competir. Esto se ve en las numerosas competiciones que hace en un periodo de tiempo relativamente corto. Renzo empieza su carrera en 1992 en un challenge digamos entre jiu-jitsu contra full contact. Su rival era Luis Augusto Alvarez Renzo se proclama claro vencedor finalizando la lucha por estrangulación. Después de ganar los Brazilian Nationals en 1993 y en 1994 se va a Estados Unidos a competir en el World Combat Championship. Después de ganar los Brazilian Nationals en 1993 y en 1994 se va a Estados Unidos a competir en el World Combat Championship el 17 de octubre de 1995 en Charlotte Carolina del Norte. Finalmente se proclama vencedor tras tres luchas. Con el tiempo empieza a ser reconocido en Estados Unidos y se le conoce por tener un estilo de lucha mucho más agresivo que su primo Royce. El 22 de noviembre de 1996 se enfrenta en una superfight a Oleg Tartaroff, campeón del UFC 6. Tartaroff era un especialista en sambo y por lo tanto muy peligroso en el ataque de pierna. En aquel entonces las llaves de piernas en el Jiu Jitsu brasileño no eran muy conocidas o incluso estaban prohibidas. Pero con la llegada de ADCC esto estaba cambiando y Renzo conocía las llaves básicas y sus defensas. Así que en este enfrentamiento finalmente Renzo gana por KO en el primer minuto del primer round. El 27 de septiembre 1997 en Río de Janeiro Renzo se enfrenta a Eugenio Tadeu, conocido luchador muy famoso y representante de la luta libre. Después de 18 minutos algunos fans de luta libre empezaron a golpear a Renzo cada vez que éste se acercaba o se pegaba a la verja. De modo que finalmente el evento irrumpió en una batalla acampal y se tuvo que declarar el combate como nulo. Justo dos semanas después se va a Japón al Pride 1 con Rickson y en su tercera lucha contra Akira Soji se declara un empate tras tres rounds de 10 minutos cada uno. Después de cinco meses regresa a Japón para el Pride 2 y gana a su oponente a través de guillotina. Justo seguido se marcha de Japón a los Emiratos Árabes a competir en ADCC y tras cuatro luchas en dos días se proclama vencedor de su categoría, la categoría de 76 kilos. El 21 de noviembre de 1999 Renzo regresa una vez más a Japón para competir en el Pride 8 ante el pro wrestler Alexandre Otsuka quien venía de ganar a Marco Ruas. Finalmente Renzo gana este combate por decisión unánime. Un mes después el 22 de diciembre Renzo compite en el King of Kings ante rivales mucho más grandes y mejores conocedores de las reglas. Su lucha más destacada en este evento fue ante Maurice Smith, el campeón mundial de kickboxing, quien decía que su arte marcial era mejor que el jiu-jitsu brasileño. Finalmente Renzo consigue someterlo con una palanca de brazos. Dos meses después vuelve a Japón para disputar la final del King of Kings y pierde por decisión unánime ante Kiyoshi Tamura. Después va a los Emiratos Árabes a competir en ADCC 2000 en la categoría de peso de 76 kilos tras haberlo intentado el año anterior en una categoría de peso superior. Tras sufrir lo inimaginable por dar el peso, la reciente pelea en Japón y el jet lag consigue su segundo título de ADCC tras vencer a cuatro de los mejores grapplers de su categoría de peso incluyendo a su primo Jan Jax Machado. El 27 de agosto del 2000 en Pride 10 Renzo tiene la oportunidad de enfrentarse a Kazushi Sakuraba quien ya había vencido anteriormente a sus primos Royler y Royce. Sakuraba intenta aplicar la misma estrategia que aplicó contra Royce pero Renzo ya había visto el vídeo de la lucha así que aplicó un estilo mucho más agresivo. Al final Sakuraba le aplica una Kimura y Renzo trata de escapar pero finalmente le disloca el brazo así que el árbitro acaba proclamando vencedor al japonés. Actualmente Renzo tiene una de las mejores academias a nivel mundial en Manhattan, Nueva York y de ahí han salido gente de la talla de Ricardo Almeida, Rodrigo Gracie, Matt y Nick Serra y Sin Álvarez entre muchos otros. Y actualmente está John Danaher con su famoso Danaher Dead Squad así que se puede ver claramente el trabajo que hay detrás de todo ese equipo. Esta es la última entrega espero que les haya gustado este episodio y toda la serie completa. Dejen sus comentarios si tienen algo que escribir, suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle a me gusta si les ha parecido interesante el episodio y nada nos seguiríamos viendo en el canal de youtube de BJJ Canarias.